Unidos el futuro promete. Unidos podemos sanarlo todo. Unidos nos sentimos seguros. Unidos desaparecen las diferencias y los miedos. Unidos llegamos más lejos y más alto. Unidos crecemos, construimos, creamos y los sueños empiezan a tomar forma. Unidos superamos lo que sea, le ganamos a cualquiera. Y si unidos nos quedamos, ninguna tarea es imposible. Se viene un Chile nuevo. Y nos necesita más unidos y unidas que nunca. Unidos por un Chile nuevo. Los constituyentes de la UDI. Se nos viene una linda oportunidad, que el Chile que soñamos se haga realidad. Unidos unidos, por un Chile nuevo. Unidos unidos, todo lo podemos. Unidos unidos, por un Chile nuevo. Unidos unidos, todos crecemos. Vota por los constituyentes de la UDI. Un Chile nuevo se construye con todas nuestras visiones. Todas nuestras opiniones. Lo que queremos para nuestros adultos mayores. Las pensiones que nos gustaría tener. Hablar sobre dignidad. Discutir sobre igualdad. Sobre derechos. Sobre libertad. Y de cómo terminar con los abusos. Compartir nuestras perspectivas sobre la educación que merecen nuestros niños, niñas y jóvenes. Hablar sobre lo que podemos hacer para vivir en nuestros barrios sin miedo. Conversar sobre nuestro potencial para reactivar nuestra economía. Emprender y cómo ayudar a los que tienen ese espíritu. Dialogar sobre integración social. Y cómo hacer que los que tienen menos puedan acceder a más. Imaginemos juntos un sistema de salud por el que no haya que esperar. Y diseñar con todos y todas unidos. Unidos. El país que promete futuro esplendor. Unidos por un Chile nuevo. Los constituyentes de la UDI. Esto comenzó en marzo. Quedé sin trabajo. Estábamos justo en pandemia. Y ahí con mi finiquito, con mi marido decidimos comenzar a emprender. Y compramos 200 gallinas. Hemos ido trabajando en conjunto como familia. Francisco cumple su rol en su rato libre. Él va, alimenta las gallinas, le da agua. Fabiola se encarga de sacar los huevos y me ayuda a limpiarlo para después poder venderlo. Decidimos expandir más el negocio y compramos 350 gallinas más. Tenemos proyectos de expandirnos. Queremos llegar a tener mil gallinas y poder hacer que el negocio crezca y tener una linda empresa. Donde nos ayuda también a surgir a nosotros como familia. Libertad para emprender. Unidos por un Chile nuevo. Los constituyentes de la UDI. Se viene un partido en que nos jugamos un Chile nuevo. Y nos necesita más unidos que nunca. Vamos a jugar por un Chile para todos. Uno que emprende para reactivar la economía. Vamos a jugar por nuestros abuelos y abuelas y sus pensiones. Vamos por una salud de calidad y a las que todos y todas tengan acceso. Nos vamos a organizar con el barrio, usando tecnología para conectarnos y vivir más seguros. Vamos por igualdad de derechos y oportunidades, sin brechas ni abusos. Vamos por una verdadera integración social y una educación de primer nivel, universal. Para que cuando salgamos a la cancha a darlo todo, sepamos que estamos en una cancha pareja para todos. Unidos por un Chile nuevo. Los constituyentes de la UDI. Unión Demócrata Independiente.